No te quiero No te quiero Te vas de lado y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destroza Y ya no tocas ni siquiera manos Trepas y no te estremeces Por allá resbala a un lado Me dijeron los que saben Este enfermo es solo nuestro Es cuestión que ya te pongas a pensar Vuelve a mi frenar tu vuelo Y ya no tocas ni siquiera manos Te vas de lado y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destroza Y ya no tocas ni siquiera manos Y ya no tocas ni siquiera manos ¡Oh, no! Menos Kızaş Menos Kızaş Oh, no! Gracias por ver el video.